Buenas tardes, estamos aquí con Dreme, uno de los colectivos más importantes de la escena urban, en el que el rap se mezcla con el dancehall y luego ya se evoluciona a sonidos más electrónicos y estamos con vosotros porque habéis sacado un nuevo disco, Day 2, un discazo, enhorabuena chicos, y bueno yo creo que la gente lo va a disfrutar mucho y la gente que nos ha escuchado pues va a flipar un poco. Bueno vamos a hablar del disco, lo primero es el primer disco que sacáis en formato físico y bueno viene acompañado de un palillo, de un masoncillo, ¿por qué? ¿para que la gente se le impide en los oídos antes de escucharlo o cómo? Sí, bueno, cada uno puede interpretar lo que quieran, pero sí, básicamente fue eso, como han hecho las hay antes, es para el sonido potente, ¿no? Para limpiarse, o antes o después, para oírlo bien o para después de la tragedia. ¿Con luz de cera? Vale, vale, hay que avisarlo. Bueno, el disco se llama Day 2 y puede ser, ¿se le puede considerar la segunda parte del LP que sacasteis en 2011 que se llamaba Day Dremen o no tiene que ver el nombre? Sí, bueno, tiene un poco que ver porque el Dremen Day, que fue el primero, pues esto es como el nuevo comienzo, después de toda esa etapa de cinco discos y pues volver ahora de nuevo un poco como un refresco, ¿no? de todo y empezar de cero con ese disco. Entonces es como el día después de la catastrofe que fue todo lo anterior. Muy bien. ¿Y cómo os veis desde 2011 hasta aquí? ¿Cómo ha evolucionado Dremen? Pues muy poco a poco, pero sí, hemos evolucionado sobre todo en la forma de organizarnos porque al principio era todo un poco más caótico y muy poco a poco ya estamos hasta casi organizados, de verdad, ¿no? Y espero que siga así y que llegue un punto que las cosas ya salgan solas, ¿no? Porque os cuesta... Sí, cuesta, cuesta mucho. Somos muchos. Somos muchos. Es que somos unos cuantos, la verdad. Es coordinar realmente en cualquier aspecto tanta gente a la vez. Claro. Llegará a una unanimidad. Sí, además que sacáis casi un disco por año, ¿no? Y al ser tanto, no sé cómo lo conseguís para organizaros y que un año es muy poco tiempo. Porque no quedamos mucho en realidad. O sea, nos vemos, te diría lo justo, porque cada uno tiene su trabajo, su vida y sus historias, pero intentamos minimizar eso para poder hacer discos. Si tuviésemos que quedar todos, pensar y estar entre todos ahí todos los días, seguramente no hubiésemos hecho ni medio disco. Y Dremen es sinónimo de versatilidad. O sea, en el disco podéis escuchar un tema, luego otro y no tiene nada que ver. ¿Cómo creéis que reacciona la gente cuando escucha vuestro disco por primera vez? Cualquiera de ellos. Si es gente que ya no se ha escuchado antes, pues a ver qué es lo que hay, porque siendo ese disco más o menos, es un poco en hematónica. Alguien que lo escucha de nuevo, pues a lo mejor de primera vez puede volverle, pues un poco como de demasiados estímulos. Pasan de 180 BPMs a 100, de rap más, pues un problema más reggae, algo más melódico. Pero yo creo que es un disco que puede ir también cualquiera. Cualquier persona más o menos que le guste la electrónica y demás. Porque está más centrada de electrónica con un trabajo de rey y lo puede escuchar sin ningún tipo de problema. Que de primera vez le llame la atención, sí. Gente que no haya estudiado Dremen sí, pero que luego lo coja con ganas también. ¿Y por qué se ha mezclado así de estilos tan diferentes? Lo que ha dicho antes es algo que cuando empezó Dremen fue un poco así. Había el que es el productor, tenía unas bases de electrónica, cogió a gente del entorno que rateaba y estaba metida en el rato del rey y dijo pues me gustaría hacer 10 rases encima y surgió. Y de ahí pues la combinación salió bien y hizo para adelante. Sí, que la variedad musical es un poco, no es premeditada, sino que vamos haciendo, Cetillo que somos los productores, vamos haciendo música. Y pues intentamos no centrarnos en un estilo, sino hacer pues lo que nos está inspirando en ese momento y luego pues esa música es en la que cantan. Entonces, por eso es tan variado, ¿no? No tenemos una regla ni una norma de por dónde tenemos que tirar. Pero bueno, yo creo que eso sí que esa mezcla de estilos yo creo que es sinónimo de identidad. O sea, es algo que... Sí, ahora sí. Que sirve para decir esto es Dremen, o sea, esto me suena a esta mezcla de cosas. Sí, la que ha acabado. Hoy día ese sí que es un símbolo de identidad, pero hay gente que piensa que el símbolo de identidad es permanecer en un estilo sólido ahí siempre. Nosotros pensamos por lo menos en la manera de hacer otras cosas. Y como también venimos muchos de campos y sitios de música, entonces creo que es lo que más nutre, ¿no? Y no a un equipo cuando trabaja, sea de alpe, de pintura, de vídeo, de música, es eso. Cuando trabaja gente con un equipo con mucha, ¿no? Mucha gente mano a mano, al final acabas aprendiendo uno de uno, otro de otro y eso es lo más bonito. Claro. Creo que lo importante es eso, que también un punto muy fuerte que Dremen tienes dentro de esa variedad del crecimiento constante, de retroalimentarnos los unos de los otros, porque cada uno viene de un campo completamente distinto y es lo guapo que te puedes encontrar. Bueno, en este nuevo disco han producido algunas salidas, como la de Tosco y Beeman. Ya habéis contado con nuevas incorporaciones de Nora y de El Asai. ¿Cómo ha sido esa salida, esa entrada? Pues bueno, en el caso de Tosco y Beeman es una cuestión de que se iban a dedicar a sus carreras, a sus discos, a sus proyectos y no han salido, sino que durante esta temporada se han quedado un poco apartados para hacer su historia. Y luego, bueno, la incorporación es un poco por mantener el espíritu este de Dremen, ¿no? Que abarca muchos estilos y para hacer eso no solo podríamos hacerlo solo con rasperos o solo con gente que cante un estilo en concreto, sino que nos hace falta tener todo. Pero volverá, ¿no? Sí, seguro. ¿Y cómo ha sido la incorporación? Divertida como lo que más. No sé, ya habíamos podido trabajar con ellos de forma puntual en el disco de colaboraciones de Extra Life y el entrar ahora como parte del colectivo de Dremen ha sido, de lo que ya lo conocíamos, tanto desde fuera como desde dentro, sumar un punto más y decir, ahora voy a convivir con ellos y volvamos a crear un proyecto con parte de ellos y a mí personalmente y creo que por parte de los dos ha sido en todos los aspectos. Sí, para mí igual ha sido una buena experiencia, ¿verdad? En cuanto a conocerlos ya ellos, también ya los conocía de antes y luego musicalmente, yo por lo menos que vengo del reggae, soy una persona que me gusta todo tipo de música. O sea, puedo estar escuchando todos los días de L&B, incluso puedo tener registro de L&B, o me gusta mucho más el dansa o incluso el dab. Entonces, para mí incluso me enriquece mucho más, ¿sabes? Como artista y como todo. Yo creo que es una experiencia increíble, vaya. Bueno, yo creo que normalmente suelen decir que qué tema del disco os gusta más o así. Yo os voy a preguntar que cómo definiríais el disco o que me digáis una frase de cualquier tema. Digáis, bueno, pues a mí esta me gusta pues porque parece que refleja como estoy ahora o no sé. No, yo te diría, por ejemplo, en mi caso del disco entero te diría que es lo que define todo, es energía, o sea, que tú lo oyes y te transmite cualquiera de las canciones, te puede transmitir energía de diversos tipos o como cada uno quiera de su energía, pero todos tienen eso y es el punto común que tienen todas las canciones. Yo si me permites decir algo, es muy, muy, muy difícil lo han conseguido que un disco de este tipo de música no se te haga pesado, ¿sabes? Porque realmente lo bueno que tiene un álbum de cualquier tipo de música es que va por muchos registros de canciones acústicas, canciones no sé qué y tú lo podías escuchar de principio a fin, no te cansa. Y cuando tratamos de una música tan enérgica o tan, digamos, a veces lineal como puede ser el drama en base o tal, no ha quedado para nada lineal, o sea, tiene un montón de estilo con distintos registros, el disco te lo puedes escuchar de principio a fin y lo disfrutas ahí, que la canción te aporta lo suyo. Y a mí así de mis preferidas es que yo me quede, me quedo con las decisiones. Yo creo que es así de las que más me, ¿sabes? Por el rollo de simplemente, no sé, del tema de la positividad que transmite la canción, ¿no? En sí, ¿sabes? Sí, o Happy con Drop también, que dice Oscar también que la música es energía. Es un poco diferencial. Sí. No sé, yo creo que es un disco que dentro de lo más tranquilo o dentro de un mismo tema hay partes mucho más calmadas y otras mucho que de golpe pega un vaso para arriba y no te lo esperas de buenas a primeras. Entonces, yo creo que a nivel general dentro de un tema, como en un disco entero, eso es lo que tiene que haber, que tú puedas ponerte de la primera canción a la última, decir, hostia, lo he disfrutado y a veces se te pasa rápido y ni te das cuenta de que se ha terminado. Y no sé, son varias energías muy distintas, pero que van fluyendo en conjunto y eso es lo que mola. Por lo menos nosotros dentro de lo que también al hacerlo en directo o a la hora de grabarlo, yo lo he sentido así. Sí, sí, eso es un disco bien hecho, eso que te lo escuchas y dices, coño, has acabado, pero esto me lo pongo otra vez. Bueno, pues es verdad que tenéis ya una gira por España más o menos planeada, pero con lo versátiles que sois, vosotros creéis que podéis dar el salto a Europa, porque aquí en España habéis estado muchos festivales, pero ese salto creéis que... Es la idea, claro, creemos y queremos. Es la idea de poder salir a Europa, estamos en ello, pero eso es una cosa difícil desde aquí. Yo especialmente he vivido ahora cuatro años fuera en el extranjero y yo veo tremendo fuera totalmente. Sí, lo que pasa es que yo creo que es una cosa un poco más complicada, pero el hecho de que cuando salen de España tienen mucha más diversidad y mucha más demanda y muchos más grupos y mucha más cultura. Entonces España llega todo con delay siempre en cuanto a música, en cuanto a todo. Pero bueno, siempre ha sido el mundo del arte, sí. O sea, la vanguardia de opinión cuando ya se pasaban y todo. Todo es el mundo al revés. Pues nada chicos, que muchas gracias por la entrevista, que es un discazo y que la gente se lo escuche. Gracias. 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 Gracias.